Vamos a uno de nuestros móviles, accidente, señor Gabriel Prosperi. Antonio, fíjate como este camión que está aquí ahora parado, se llevó por delante, impactó y arrastró a por lo menos ocho vehículos. Estamos en la bajada de la avenida Boedo, de la autopista 25 de Mayo. Fíjense, el camión se quedó sin frenos, por lo que nos dicen los conductores, venían dos personas en el camión, venían cargados desde el mercado central con verdura. El freno le funcionó hasta aquí, comenzó a defeccionar cuando estaban bajando, no pudieron hacer nada, se tiraron hacia la derecha, hacia el Guarrai, para tratar de frenarlo, pero el impacto contra los vehículos fue inevitable. Fíjense cómo se han llevado por delante unos y otros, unos y otros. Todavía hay gente aquí que está siendo asistida, hay personal de exame, hay varias ambulancias aquí que están atendiendo a las víctimas de este choque. Cinco personas fueron derivadas, tuvo que venir el helicóptero y estacionarse en la autopista 25 de Mayo, por eso tuvieron que suspender justamente el tránsito momentáneamente. Ahora el tránsito es normal hacia el centro de la ciudad, pero fíjense las condiciones en las que quedaron los autos. Hasta dónde los impactos dieron, porque aquí hemos pasado cinco vehículos por lo menos y todavía están abollados. Fíjense la violencia del impacto de este camión que sin frenos, reitero, se llevó por delante a toda esta hilera de autos. Y había dos hileras, porque dio justo la casualidad, Antonio, que estaba cortado, el semáforo estaba en rojo, y por lo tanto no podían avanzar los automóviles. Entonces los agarró a todos parados. No es que estaban en movimiento y el impacto de alguna manera pudo mitigarse, no. Estaban todos parados y entonces se hizo un efecto acordeón que fíjense, las abolladuras llegan a este, que es el primero que tenemos en esta hilera. Realmente brutal el impacto que han tenido. A ver, acá estamos con uno de los conductores, a ver si nos puede hablar. Está comunicándose ahora con gente de seguro o con algún familiar. A ver, ¿cómo te va? Estamos en vivo para América, para Buenos Días América. Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué pasó? Contanos. Bueno, yo estaba... Buenos días a todos. Bueno, yo estaba acá en ese auto yendo a mi trabajo. Luego temprano, a por lado de Palermo, adelante mío había una camioneta, una S10 gris, de color gris, que estaba parada justamente en el semáforo rojo. De la nada empezó unos sonidos raros, como golpiteos, de uno atrás del otro, y ahí investió ese camión, supuestamente sin freno, contra 10 autos. Ahora, ¿vos cuando viste por el espejito, viste el camión, o empezaste a sentir los ruidos y te impactó a vos también, y te diste cuenta cuando te chocaron? Justamente cuando yo empezó los ruidos, me chocaron, de una. Y ahí terminé me chocando contra la camioneta, que se fue. Porque a él, él se bajó, vio que no pasó nada con el auto, y él se fue, y el mío se quedó ahí. Ese es el primero que lo ves. Muchos heridos, ¿qué viste? Parece que son seis heridos, pero tres se fueron trasladados. Algunos se quedaron acá. ¿Estás bien? Sí, yo también, estoy de 10. El tema es el auto, que está ahí, y fácil, fácil, el día ya ha perdido, porque eso acaba de tardar un montón. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, ahí están los testimonios de la gente que lamentablemente ha sufrido esto. Es un imprevisto, por supuesto, se quedó sin frenos el camión, es un incidente mecánico. Claro, es una mala suerte, pero miren, aquí tenemos esta camilla que viene a asistir a esta mujer que veíamos recién en el habitáculo de este vehículo, en el asiento trasero. Ahí la van a sacar. Bueno, la mostramos para darle tranquilidad también a sus familiares que puedan estar viéndola, que no hay gravedad en la atención, es decir, no hay urgencias. Evidentemente tiene algún golpe, y por eso está aquí, la van a trasladar por precaución, más que nada, allí con la camilla firme, la van a bajar así, para colocarla justamente en la camilla móvil luego, y llevarla a una ambulancia del SAME, que se ha movido rapidísimo para llegar hasta aquí y atender a las víctimas. Por lo menos 10 autos implicados, ¿eh? 10 autos impactados por este camión, Antonio. Era una fatalidad, ¿eh? Además con el semáforo detenido, el semáforo en rojo, que si tuviera estado en verde no pasaba. Todo, mucha mala suerte. Y ahí vemos cómo están sacando a la mujer. Está bien, ¿eh? Está consciente, pero por precaución la tienen que trasladar, por supuesto, porque el golpe es un latigazo. Los autos parados, cuando comienza el efecto dominó, es un latigazo en el cuello. Es lo que más pretenden los médicos y paramédicos justamente custodiar, ¿no? Es un latigazo y contralatigazo, porque te golpean atrás y después te chocás con el de adelante, y ahí te vas para adelante. Ese es un golpe feo. Exactamente, exactamente. Ahí la van trasladando a la señora, la van a colocar ahora en la camilla, y la van a llevar justamente a la ambulancia que está esperando aquí en la base justamente de esta bajada. Reitero, estamos a la altura de la avenida Boedo y autopista 25 de Mayo. Ahora, el tránsito, reitero, como servicio, es normal sobre la autopista. Hace unos minutos estaba cortado, porque reitero que tuvo que venir un helicóptero para asistir a alguna de las víctimas y trasladarla más rápidamente. No hay heridos de gravedad. Vamos a dejar tranquilos a todos aquellos que puedan ver algún vehículo conocido. No hay heridos de gravedad, pero por precaución y por este tipo de impacto, de latigazo en el cuello, tienen que trasladar a las víctimas, ¿no? Gaby, muchas gracias. Muy atento. Hasta luego, Antonio.